Casi medio millar de participantes tomaron la salida en Euteriz en la octava edición de la Andaina Ourense Capital Termal. En una jornada marcada por el calor, los andarines disfrutaron con una prueba que permite disfrutar con las muchas bondades paisajísticas de la ciudad y sus alrededores. Al final fueron 390 los andarines que llegaron a la meta y que confirmaron la proyección de una cita ya consolidada en el calendario de andainas de la provincia. Una cita deportiva, lúdica y turística que ya tiene asegurada su novena edición.